bueno como ya ustedes saben acabamos de chequear el motor acabamos de chequear todo su fluido ya vimos la máquina las cosas que tienen flujas la mandamos apretar lo que le faltaba se le completó y entonces venimos a darle el switch aquí tiene un botón porque ya no se los presenté en el vídeo pero el botón está aquí vamos a chequear en ese calor de ahí vamos a chequearlo las correas del abanico presentan un ligero salto eso ya te habla del desgaste que tiene y hay un sonido que no me gusta tiene un clán 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 y quiero que vean qué es lo que es acompáñenme escuchen bien ahora serio el inyector está botando gasoil y al haber esa pequeña fuga el pistón no logra bajar completamente y no hace la explosión bien ni la combustión ese es el sonido entonces debemos apagar el equipo por si no lo vieron y si no lo escucharon es una fuga de gasoil y al fuga y al fuga el pistón no entra completamente en el motor no hace su combustión ni su buena explosión y eso produce alguna de nuestras fallas entonces recuerden que debido a la fuga que tenemos en el inyector de gasoil al no tener el motor al no tener el motor la combustión necesaria el combustible necesario entra a aire y comienza a fallar la vibración que presenta es lo que es lo que más me me llamó la atención recuerden mis amigos que debido a la fuga que tienen el inyector de gasoil el motor tiene fallas y eso puede producir debido a que el pistón no baja completamente una revalva en el bloque entonces eso hay que arreglarlo gracias